Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El estrógeno y la grasa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Hoy quiero dirigirme especialmente a las mujeres. Las mujeres siempre lo pasan más difícil que los hombres, siempre, con el tema este de adelgazar, con el tema de bajar de peso. De hecho yo me especializo más que nada en ayudar a las mujeres porque los hombres bajamos rapidísimo de peso. Inclusive cuando nos llegan hombres a algunas de las facilidades de servicio de nosotros y llegan con su esposa y vienen los dos a adelgazar como parte de hacer el programa o de recibir nuestra ayuda, siempre le decimos a los hombres esto, le decimos mira tu esposa va a necesitar toda nuestra ayuda para bajar de peso. ¿Por qué? Porque ella es mujer y tiene sus problemas hormonales, tiene su cambio de vida, padece de más estrés y su sistema hormonal es bastante más complejo que el tuyo. Tú como hombre el mensaje que te tengo es este, si no bajas de peso con lo que te estamos enseñando es por pura poca vergüenza. En el caso tuyo no hay excusa, pero vamos a la mujer. Fíjense, la grasa produce estrógeno. Esto es un dato que mucha gente no sabe. Todas las mujeres saben que el estrógeno, que es la hormona femenina, se produce en los ovarios. Eso lo saben todas las mujeres. Tan pronto una mujer empieza a menstruar desde jovencita ya sabe que el estrógeno se produce en los ovarios y eso lo sabe todo el mundo, pero hay un dato que no saben y el dato es y esto si lo saben los médicos endocrinólogos, el dato es que la grasa del cuerpo produce estrógeno también. Quiere eso decir que las fuentes de estrógeno no es una sola en el caso de una mujer, es en los ovarios y también es en la grasa. Voy a hacer un dibujo para que tenga una idea de cuál es el problema que se forma cuando una mujer produce demasiado estrógeno, que inclusive puede ser después de estar en menopausia, que es una época donde se supone que no tenga casi estrógeno porque ya no está ovulando, ya no tiene menstruación. Vamos a ver para que lo vean un momentito, fíjense. La grasa, mucha gente piensa que la grasa es una sustancia muerta, que es una sustancia inerte, pero eso no es verdad. El cuerpo tiene cierta proporción de grasa. Por ejemplo, en un hombre es normal tener hasta 20% de grasa, por ahí. En una mujer lo normal es tener hasta 30% de grasa. El cuerpo de la mujer siempre tiene que tener más grasa que el cuerpo del hombre. Eso es porque la naturaleza está hecha así. Fíjense que el cuerpo de la mujer está diseñado para garantizar las generaciones futuras. El cuerpo del hombre no. O sea, si se acabaran las mujeres, se acabó la generación futura. O sea, mientras haya mujeres hay oportunidades de que la raza sobreviva, porque la mujer tiene un sistema mucho más complejo y la función del cuerpo de la mujer principal es la generación de las nuevas razas, la creación de las nuevas futuras generaciones. El cuerpo de la mujer tiene que tener más grasa porque la grasa es una forma de almacenar energía. Fíjense, cuando una persona tiene mucha grasa en el cuerpo, pues lo que uno dice está gordo, pero en realidad lo que pasa es que hay un exceso de energía acumulada a través del cuerpo, ¿no? Ustedes saben el cuento del oso polar. El oso polar se pone bien gordo y se acuesta a dormir, lo que llaman la hibernación por 3 meses. Cuando amanece de la hibernación, amanece flaco. ¿Qué comió ese oso durante esos 3 meses? ¿Qué alimentó esas células para mantenerlas vivas? Pues la grasa que tenía. Dicen que la única buena noticia de uno estar gordo, la única, no hay más ninguna, es que si se acaba toda la comida en el planeta, los últimos que se mueren son los gordos. Es un chiste cruel, pero la realidad es porque la grasa es una forma de energía. O sea, cuando el cuerpo no tiene comida, pues ala la grasa. Esa es la teoría de las calorías donde a una persona lo ponen a pasar hambre, ¿para qué? Para que el cuerpo entonces tenga más remedio que comerse la grasa que tiene acumulada en el cuerpo, ¿no? Pero volviendo aquí al tema. El cuerpo de la mujer siempre tiene más grasa que la del hombre porque eso garantiza que el bebé pueda tener leche, eso garantiza que va a haber energía ahí para las futuras generaciones, ¿no? Fíjense que el seno de una mujer es como 85% grasa y los glúteos más o menos parecidos, ¿no? Cuando una mujer queda encinta, pues lo primero que hace es que el cuerpo empiece a echar grasa y se le llena mucha grasa en el área de la cadera, en el área del abdomen, en los glúteos, en los senos, porque la grasa es una forma de energía almacenada. Eso es lo que es la grasa, energía almacenada. Entonces, la grasa todo el mundo piensa o mucha gente piensa que es una sustancia muerta, que no tiene vida. No es verdad. La grasa está viva, está activa metabólicamente. O sea la grasa tiene efectos metabólicos sobre el cuerpo. Cuando un cuerpo se pone bien gordo y tiene mucha grasa, esa grasa está viva y está viva porque fíjese que si usted tiene un chichito, como decimos nosotros, una llantita, como dicen en México, de grasa, de mucha grasa, cuando usted corta la grasa va a salir sangre, aunque sea grasa nada más porque hay capilares, hay sangre que camina por dentro de la grasa, que fluye por dentro. O sea la grasa está viva, pero la grasa tiene un efecto hormonal. Hay una enzima que se llama aromatase, aromatase. Esta enzima convierte parte de la grasa, la convierte, actúa sobre ella y la convierte en estrógeno, que es la hormona femenina. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe, como decía ahorita, que los ovarios de una mujer producen estrógeno y piensan entonces que cuando una mujer entra en su menstruación, pues produce mucho estrógeno, pero que cuando deja de menstruar o cambia de vida o entra a lo que llaman la menopausia, pues ya no produce estrógeno. ¡Falso! La grasa también produce estrógeno. De hecho, mientras más grasa tenga el cuerpo, más estrógeno va a tener. Hay un hecho demostrado científicamente de que las mujeres gorditas tienen un 300 y pico por ciento más de incidencia de cáncer en las mamas. Eso hace toda lógica porque se sabe que el cáncer en las mamas está muy relacionado al exceso de estrógeno. Entonces una mujer que está gordita va a tener más estrógeno, tiene más estrógeno, tiene más cáncer. La grasa se aromatiza y el cuerpo para evitar la aromatización utiliza ciertos minerales como el zinc. Hay ciertos minerales naturales que están en los alimentos que el cuerpo los utiliza para evitar que haya exceso de aromatización, de que se convierta demasiado en estrógeno. Fíjese si la grasa se convierte en estrógeno que los hombres que están bien gordos. Cuando usted ve a un hombre bien gordo, bien gordo, bien gordo, va a ver que le salen como unos senos. ¿Por qué? Porque esa grasa se aromatiza, produce estrógeno y a ese hombre le empiezan a salir unos senos. Inclusive la voz se le puede poner finita porque a los hombres bien, bien gordos la voz se le pone menos masculina, más finita. Se le pueden afectar hasta los genitales porque el exceso de estrógeno empieza, esa hormona empieza a afectar hasta los genitales del hombre. Una cosa que nosotros hemos visto, por ejemplo, en las personas que adelgazan con nosotros, que hemos visto que adelgazan con la ayuda del libro El Poder del Metabolismo o en un NaturalSlim o en un RelaxSlim o en uno de los centros de nosotros, hemos visto que ese hombre bien gordo y bien gordo que llegó empieza a adelgazar y se pone más masculino, o sea su voz empieza a cambiar, se pone más, una voz más masculina. Los senos ya dejan de ser protuberantes y se desaparecen o casi no se notan simple y sencillamente porque ya no hay tanta producción de estrógeno, ¿no? Así que la grasa produce estrógeno. Entonces, lo que se utiliza para contrarrestar ese exceso de estrógeno es una hormona natural que se llama progesterona. La progesterona es una hormona natural que se usa en la piel y la razón por la cual esa hormona se usa en la piel es porque se ha descubierto que cuando una persona ingiere cápsulas o tabletas o algo de estrógeno por la boca, el sistema digestivo la destruye, entonces no puede llegar hasta la sangre. O sea que la progesterona natural no sobrevive el ácido hidroclórico y el sistema digestivo, por lo tanto no sirve así. Así que la mejor forma de aplicar la progesterona natural es a través de la piel, ¿no? Nosotros usamos por ejemplo una progesterona natural que nosotros le llamamos Fem Balance, es una crema que la mujer se pone, se la pone ciertos días del mes, son 21 días del mes que se la pone como si estuviera ovulando y lo que hace la progesterona es que contrarresta el exceso de estrógeno. El doctor John Lee, que fue el que popularizó la progesterona, le llamaba predominación de estrógeno, es uno de los temas que se abran en el libro El Poder del Metabolismo. La predominación de estrógeno es un problema porque la mujer cuando tiene exceso de estrógeno no duerme bien, se pone con las emociones a flor de piel, cualquier cosa la hace llorar, este no puede adelgazar porque el estrógeno engorda, el estrógeno engorda, fíjese que hace unos años le estaban poniendo estrógeno a las gallinas y a los cerdos para engordarlo hasta que lo prohibieron, por lo menos acá en Estados Unidos, ¿no? O sea el estrógeno engorda, las mujeres cuando usan pastillas anticonceptivas que tienen estrógeno pues engordan, o sea todo lo que contenga estrógeno engorda, por lo tanto a una mujer le interesa reducir los niveles de estrógeno a un nivel normal que no haya una predominación de estrógeno porque el estrógeno hace falta, es vital para que la mujer pueda tener su cuerpo en buen funcionamiento y tenga un cuerpo femenino. Lo que hace que una mujer tenga un cuerpo femenino es el estrógeno, es lo que le da las características bonitas que tiene una mujer, su seno, su figura, su piel más blandita, más delicada que la del hombre porque la piel del hombre inclusive es más áspera, ¿no? La piel de la mujer es más suavecita porque la mujer produce estrógeno y eso le da las características femeninas y es importante, pero cuando hay un exceso de estrógeno se crea un desbalance y cuando hay un exceso de estrógeno esa mujer no duerme bien, no puede bajar de peso, está hipersensible, se deprime con facilidad, inclusive la menstruación si la tiene se hace una menstruación bien, bien dolorosa, lo que llaman el PMS, ¿no? Así que se usa la progesterona natural para contrarrestar eso. Aprovecho para decir por ejemplo acá en Puerto Rico, yo sé que me están oyendo y viendo personas de México, de España, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de distintos sitios, pero acá en Puerto Rico por ejemplo hoy mismo yo vi un artículo en la prensa donde le están haciendo una entrevista a unos médicos sobre el tema del cáncer y uno de estos médicos expertos dice una cosa que es una solemne estupidez, dice lo siguiente, dice, si tiene cáncer no utilice progesterona porque la progesterona causa coágulos de sangre. Esta persona sabe mucho de medicina, sabe mucho de oncología, de cáncer, pero no sabe absolutamente nada de lo que es la progesterona natural, absolutamente nada. La confusión viene por lo siguiente, las farmacéuticas, las compañías farmacéuticas utilizan progesterona, pero no es progesterona, es una sustancia que ellos compran que es progesterona natural y le cambian la molécula y la convierten en lo que llaman progestinas. Las progestinas, progestins, se llaman en inglés, son unas sustancias que se parecen a la progesterona, pero tienen unos efectos completamente distintos. Eso es lo que causa los coágulos de sangre. La progesterona natural, que es completamente natural, es idéntica a la que el cuerpo de la mujer produce cuando la mujer está ovulando y no solamente no causa cáncer, evita el cáncer. Las mujeres que usan progesterona natural no padecen de cáncer de los senos, es anti cáncer, es tranquilizante, es antidepresiva, las ayuda a dormir. La progesterona no tiene ningún problema y es que le levante el líbido. ¿Sabe lo que es eso? Es las ganas de hacer chacachaca, de tener sexo. Pues la progesterona tiene ese efecto, levante el líbido. Por eso se llama progesterona porque es progestación, pero ese efecto ustedes lo resuelven como ustedes puedan y ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa. Nos vemos en una próxima ocasión.